Aquí tenemos a Linda. Linda, Linda. Aquí tenemos a Linda. Linda, ¿de qué? Que es nuestra abuelita porque ya tiene bastante años. Y bueno, pues... Es muy buenecilla, como podéis ver. A ver. A ver, no te revuelques más. Como veis, tiene el pelo así largo. Y es buenecilla. Antes era marisca, pero bueno, ya la verdad que se va... ¿Qué pasa? Ya se va a acostumbrar a todas las personas.